Estoy escribiendo de nuevo las reglas, no quiero dos caras como Palpatine Sacrificando el nombre y las siglas, se buca el flaco al final del trampolino Estoy escuchando lo que hablas, del rumor que el mejor al... Estoy escuchando lo que hablas, del rumor que el mejor al... Estoy grabando las pestañas, retomando la inocencia, renovando imágenes y tanto el fin Estoy escribiendo la puerta, cargando el dance stream Hasta aquí me lo sé, donde estoy cansado Estoy escuchando tu verdad, lo que no me gusta el mercado, mis oídos se han pegado Siempre he olvidado de que todo lo que existe No hay arme de los cámaros de Estado Desarmando desde que te fuiste Básicamente, soy más feliz que el piloto Estoy pegando de todo lo que digan Lo que argumento es actitud y dignidad Estoy pegando espejos, tantos que no se miran Ya no siendo horas, el pecado es cobardía Estoy golpeando el cálamo, cantando señales con ruboría Como a la caligrafía Recaudando esta falta, recarciando los leyes Sacando las vergüezas con alegoría Y nunca salgo de las páginas, te caen casi las pos Y me va obligando el tanto a su barco Estoy evitando la mierda, la muerte, el sucio Y oyeron la poética y escuchando Estoy grabando paquitos, de tantos y tantos Fácilas de tanto a su barco Estoy evitando la mierda, la muerte, el sucio Y oyeron la poética y escuchando Imágenes en las retinas Y oyeron la poética y escuchando 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 Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. Y juntos sentimos un tema muy especial que se llama así como el currículum S2. El currículum S2. El currículum S2. El currículum S2. ¿Qué haremos con el currículum S2? El currículum S2. ¿Qué haremos ocurrir con el currículum S2? Lo estás escuchando y dices